Hola Comisión de Mesoregón, estoy en Tona Giaz de la Cruz, que está conmemorando los 149 años de la imagen de San Pedro. Hubo una misa, fue la profesión y ahorita están participando en el lanzo del Chiconviaco. Pero vinieron, pasan tantos, y bueno, hoy estamos, es el parque de ese momento, Pedro Margarito. Bueno, sus señoras y señores, ustedes nos traducen un bebo negrita llena, gente que jajita. Bueno, voy a ver, ahí es la profesión, que ya participó en la profesión. Aquí están los niños que le quieren subir al toro, la danza con la yan, la otra danza con la yan. Y participaron ahora en un rato, al tanto, el cristiano. Qué bonito es lo bonito. Señoras y señores, están esperando participar. Y aquí están los delanderos y cosas, también. Vamos a ver, los cuatro, los cuatro danza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vuelta a la zona de la zona que está en la zona de 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 la zona. Voy a ver la imagen de San Pedro, de 119 años. Domingo de Cultura y Tradición en Tomatlan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!